¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro capítulo más sobre el tema de los derechos de transmisión y la fusión entre ESPN y Fox, algo que ocurre en toda América Latina y que tuvo su correlato en estas horas en Argentina muy fuertemente. Si en Brasil, por ejemplo, está claro que Fox no existe más y que ESPN, es decir Disney, se quedó con todo el deporte, o en México es al revés y Fox directamente no puede ser tomada, no puede ser absorbida por Disney y tuvo que ser vendida a otro grupo, en Argentina todo es muy diferente. Es un parche siempre más complicado, siempre más difícil de entender, pero vamos a tratar de explicarlo en este video. Lo primero que les puedo decir sobre eso era que estaba siempre a duda de qué iba a pasar en Argentina. ¿Se iba a probar o no se iba a probar la fusión entre ESPN y Fox? Esta fusión, que por supuesto no es una fusión exactamente igual, ¿no? Porque acá ESPN, que pertenece a Disney, muchos lo saben y si no se los cuento, como ESPN pertenece a Disney y en Estados Unidos, que es lo que importa, Disney compró Fox en general, entonces esto empezó a tener un correlato en cada uno de los países donde en América Latina existían ESPN y Fox, donde convivían. ¿Por qué? Porque bueno, Fox ahora era tomado por ESPN, que pertenece a Disney, entonces lentamente esa fusión se terminó dando en cada uno de los países, con la incógnita de si cada estado de esos países iba a terminar aceptando esa fusión. Es decir, esa es una fusión que no está tan claro, se produce en Estados Unidos, pero después cada país tiene que aprobarla. Entonces, bueno, bastante tardó en ocurrir esto, por ejemplo, en Brasil terminó pasando que el gobierno de Bolsonaro aceptó definitivamente esta fusión, sin ningún problema y entonces, después de un largo tiempo, todos los periodistas o la mayoría de los periodistas que trabajaron en Fox terminaron pasando ESPN o tuvieron que buscar otras empresas, pero bueno, Fox no existió más. En el caso de México hay una ley antimonopolio que no permitió en ningún caso esta fusión y que cuando asumió ya Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual mexicano, peor que peor, lo que le dijo López Obrador es no señores, a partir de su gobierno, no es que lo dijo él, ¿no? No, señores, ustedes tienen que buscar la manera de que Fox se maneje aparte, ESPN no puede tomar los derechos deportivos que tenía de transmisiones de todos los deportes Fox, ESPN tiene que seguir con lo suyo y tiene que vender Fox a otra empresa. Fue lo que terminó ocurriendo, el grupo Lauman, por 300 millones de euros, se quedó entonces con esta empresa y entonces a partir de ahí es una cuestión completamente distinta que Brasil. Como les decía, en el caso de México hay un protagonista muy importante que se llama Ricardo Salinas Pliego. ¿Quién es Ricardo Salinas Pliego? El dueño de TV Azteca, eso es una televisión abierta. Entonces, ¿por qué digo que es tan importante? Porque con esto que pasó hay ahora un nuevo acuerdo por el cual, según me cuentan desde México, TV Azteca, como es una televisión abierta, va a poder transmitir partidos de Fox, es decir, va a poder bajar al público general partidos por la televisión abierta. En Argentina la situación es completamente distinta. Fíjense que no es ni la de Brasil, bien extrema, que es claramente sin Fox, ni la de México, donde Fox sí tiene una entidad aparte y se tuvo que separar de ESPN. En Argentina la cosa es completamente distinta porque todo se ha politizado mucho desde siempre. Llevamos muchos años con mucha política. La política nacional metida en esto no es solamente una cuestión de grupos empresarios. Es mucho más complicado todo. ¿Y por qué digo esto? Porque se acaba de cerrar un poco el círculo. ¿A qué me refiero con esto? A que no se sabía bien cuando la Comisión de Defensa de la Competencia, que es la que rige en estas cuestiones de fusión o no, llevaba años cajoneando la situación. No se sabía si se iba a aprobar o no esta fusión. Esto que les contaba que pasó en Brasil o México. Entonces en Argentina recién ahora, fíjense, recién ahora la Comisión de Defensa de la Competencia determinó que la fusión, así como se plantea, no puede ser. Algo que sorprendió a todos los actores de este ambiente. Y digo, ¿por qué sorprendió a todos los actores? Porque parecía hace un año nada más que hubo un acuerdo con 45 millones de dólares que se pagaba anualmente al fútbol argentino para quedarse con los derechos el grupo Disney hasta 2030 compartidos, como se sabe, con Turner, ¿no? El grupo Turner. Es decir, en Argentina, para aquellos que no están acá, el fútbol se emite en este momento por televisión, por cable, de pago, salvo un par de partidos, pero en general se emite de pago, compartido mitad y mitad. Es decir, mitad del sistema de pago lo tiene Turner, es TNT, se llama el canal Turner Network Television, y por el otro lado lo emite Disney, es decir, ESPN. Ahora, esto originalmente lo emitía Fox, lo emitía Fox. El tema es que con Fox, ahora, se supone que con esta fusión Fox dejaba de existir, si era aprobada, y entonces iba a pasar a darlo Disney. Es decir, hasta ahora era Fox TNT. Fox es subsumida de alguna manera por Disney, entonces la idea parecía ser que a partir de acá se sellaba la paz empresarial, de alguna manera, desde hace un año, desde 2021, entonces todo pasaba a ser TNT Disney. Sin embargo, el dictamen de esta comisión fue, no señor, esto no es así, por lo menos Boca o River deben ser emitidos por la televisión abierta. Y uno se pregunta acá, acá empiezan las preguntas que yo me hice y hablé con varios actores para entender un poco más la situación. Porque me parece que no quedaba clara esta situación de la comisión, y que se termina de cerrar un círculo que ahora les voy a explicar cómo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se planteó esta situación, uno dice, pero cómo, no era que estaba todo acordado, no era que Chiquitapi al final selló la paz con Disney y se acabó el problema con los 45 millones de dólares que recibe el fútbol, y ya estaban todos contentos, y ya inclusive tengo entendido, y me lo confirman, que el fútbol ya fue gastando ese dinero. Es decir, esto no es un dinero que está por cobrar, el dinero ya se cobró, y el fútbol argentino se lo está gastando como si quieren corresponde, es decir, si ya lo cobró, lo está gastando en sus deudas, en sus cosas, en lo que sea. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora esto vaya para atrás? Y que esto, que estaba cajoneado, en lugar de salir, como todos esperaban más tarde, que era la aprobación, no salió así, y salió algo tan diferente. Bueno, lo que terminó pasando es esto que les digo de muchas preguntas que uno se formula. Una de ellas es cuando, por ejemplo, este dictamen de la comisión esta, de la competencia, dice que en los partidos de Boca o River, cada fin de semana, o cada fecha, si quieren, de la Copa de la Liga, y después de mitad años de la Liga Argentina que se va a jugar, tiene que emitirse por televisión abierta. Y uno se pregunta, ¿pero cómo hace Fox para transmitir por televisión abierta? Es decir, lo que está diciendo esta comisión es, los derechos que tiene Fox, Fox los tiene que desinvertir. Habla de desinversión. Acá hay distintas interpretaciones de lo que es desinversión. Lo que es claro en desinversión es que esos derechos que tiene Fox no los puede tomar ESPN. Es decir, Fox tenía fútbol argentino, eso, la mitad de los partidos, como les conté, ESPN no puede tomar esa mitad de los derechos. Fox transmitía lucha libre, boxeo, Fórmula 1, eso no lo puede transmitir ESPN. Ninguna de esas cosas. Fox tenía algunos derechos de Champions League, tenía derechos de algunas ligas europeas, eso no lo puede tomar ESPN. Y ESPN tiene que seguir transmitiendo los derechos que tenía. Y los que Fox tenía, sí, tienen que ser vendidos a otras empresas. Y en algunos casos, como les digo, algunas exigencias, como que hay un par de partidos, pero uno de esos tiene que ser o Boca o River por la popularidad, tiene que ir por televisión abierta. Ahora, explíquenme ustedes cómo hace Fox para transmitir por televisión abierta. Es decir, acá esto escondía, escondía, y no se sabía por dos, tres días qué trampita había en eso, porque como les conté de México, en México, ¿qué pasó? TV Azteca hizo una asociación con Fox, entonces TV Azteca por la televisión abierta transmite algunos partidos de Fox. Pero en ese caso, directamente estaba claro que el Estado dijo no va más así como está y Fox y ESPN no pueden seguir funcionando juntas. Claramente. En Argentina no pasó eso. En Argentina, fíjense que no se habla de la venta de Fox. Disney está obligada a vender Fox. Lo que Disney no puede es tomar esos derechos de Fox y transmitirlos por ESPN. Es decir que aquí hay una situación que se presenta mucho más complicada, porque ¿cómo hace entonces Fox para transmitir por televisión abierta? Bueno, ¿cómo hacía? Empezaron las especulaciones. Es decir, acá lo que se plantea entonces es, bueno, ¿cuáles son las empresas que pueden estar interesadas en esto? Y acá es muy interesante hacer este rastreo. Por ejemplo, algunos pensaron en el grupo Huertem. Gerardo Huertem, ex presidente del Comité Olímpico Argentino, muy vinculado a los medios de comunicación, cercano al gobierno actual. Entonces uno pensó, bueno, acá las patas son cortas. Huertem seguramente tiene que ver. Pero ¿qué pasa con esto? Huertem está en DirecTV. DirecTV tiene a torneos. Es decir, uno pensaba la vuelta de torneos, maquillándose, cambiando aquello que fue del FIFA Gate, mejorando esta relación a partir de Huertem. Bueno, podría ser. Ahora, hay una cosa que no cierra mucho, que DirecTV tiene torneos y torneos está vinculado a Taze Sport y Taze Sport es parte del grupo Clarín. Entonces uno dice Grupo Clarín con el gobierno actual. No cierra demasiado esa situación. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, se pensó también en Telecentro. ¿Por qué Telecentro? Telecentro es el grupo Pierri. Algunos que hacen buena memoria piensan, cuando el año anterior vino todo este conflicto con Fox, con TNT, con Disney, si ustedes se acuerdan, la AFA se peleó con Disney y casi tira todo abajo ese contrato, después se selló la paz. en ese lapso en el que hubo conflicto entre la AFA y Disney apareció una oferta de Telecentro para quedarse con el fútbol argentino con esa parte que no era la parte de Turner sino la otra porque con Turner nunca hubo problemas y ofrecía 55 millones. Es decir, ofrecía más dinero todavía que lo que ofrecía este grupo entre Turner y Disney. Y sin embargo le dijeron que no, le dijeron que no. Entonces ahora podría volver por sus fueros, podría volver a lo mejor el grupo Pierre que también estuvo siempre ahí y que se quedó mal por este no que le dieron en aquel momento. Es decir, uno piensa, Huertem, está lo de Clarín, Pierre, podría ser aunque la relación no había quedado también desde el año anterior. El tercero es el grupo Página 12, por ejemplo, podría ser el grupo Página 12. Algunas fuentes a mí me dicen que gente cercana a los derechos de transmisión de Página 12 niegan rotundamente algún interés. ¿Por qué digo esto? Porque Página 12 está vinculado a Canal 9. Entonces podría ser que Canal 9 fuera al Plata. La plataforma a través de la cual se pudiera transmitir estos partidos que Fox no puede transmitir está abierta a la posibilidad. Ahora, la negativa de parte de gente de Página 12 ante esto es rotunda. Entonces uno piensa, bueno, Pierre no es seguro, el tema Huertem por el lado de Clarín parece difícil, el grupo Página 12 dice que no está interesado o que realmente le cuesta bastante meterse en esa situación y no quiere. Entonces, ¿quién? ¿Quién? sino una pregunta era quién podría entonces hacerse cargo cuando los grandes grupos no parecen estar tan metidos o interesados o económicamente no les rinde? Porque algo que también está pasando, fíjense, es que la cantidad de abonados al fútbol argentino que pagan el pay-per-view, que pagan este sistema de abono por cable, es de 2.400.000 personas. En un país de casi 50 millones de habitantes, vamos a ver el último censo, que 2 millones y pico pagan el fútbol no es tanto, no es tanto. Si esa cifra es verdadera, como se dice desde el ambiente de los medios de comunicación, estamos hablando de esa cifra que el fútbol argentino está en cierta crisis, no está en alta. Hubo épocas en las que había muchísimos más abonados que ahora. Entonces, ¿quién quiere ese negocio? ¿Por qué se hizo esto? Bueno, eso duró 2, 3 días, esta duda, hasta que pasados esos 3 días se cerró, como le decía originalmente, y acá vuelvo al punto principal, se cerró el círculo con el proyecto de ley que presentó el senador neuquino kirchnerista, muy kirchnerista, Oscar Parrilli. Esto significa que él tiene un respaldo de todo el kirchnerismo tal como después apareció. ¿Cuál es este proyecto de ley que presentó en el Senado Parrilli que tiene que atravesar por supuesto la Cámara Alta a la Cámara Baja? Es un proyecto por el cual la televisión pública es la que toma 4 partidos, ya no estamos hablando de 2, 4 partidos por fin de semana o por fecha de la Copa de la Liga y de la Liga y que los transmite por la televisión pública y entonces de esta manera lo que dicen es nosotros no hacemos gastarle nada al Estado, es decir, no es exactamente el fútbol para todos, sino que la televisión pública por una cuestión de obligación esos partidos los tiene que tomar y de esos 4 partidos 2 son el de Boca y el de River 2 son el de Boca y el de River es decir, que de alguna manera no sé si a muchos se acuerdan pero hace un año 2 años se llegó a hablar cuando se negociaba con el Estado esto de la aprobación de la fusión o no que me sorprendió a mí y sorprendió a todos que ahora esa fusión no fue aprobada tal como se dijo en aquel momento esa negociación y nosotros lo dijimos en este canal también en esa negociación el Estado argentino cuando se sentaron a la mesa con la comisión de defensa de competencia esta comisión les dijo si, de acuerdo pero nosotros queremos 4 partidos en aquel momento de esos 4 partidos de fin de semana que querían con 26 equipos es decir, 13 partidos no 14, con 28 equipos lo que en aquel momento se dijo fue bueno, queremos 2 partidos que nos ceda Turner y 2 partidos que nos ceda Fox Diney ya en ese momento bueno, la respuesta de Turner fue ni loco nosotros no nosotros no podemos ceder nada porque nosotros tenemos todo cerrado con ustedes no tenemos conflicto de fusión de nada porque vamos a ceder partidos no cedemos nada bueno, eso lo dijo Turner y ahí quedó en cambio con Diney fue siempre bueno, yo para darte la fusión con Fox vos me vas a tener que dar partidos la cosa por la pandemia quedó ahí y no se volvió a hablar bueno, ahora aparece este proyecto de ley que vuelve si ustedes lo piensan a eso mismo que proponía la comisión de defensa de la competencia es decir lo que pasaba en 2021 con la comisión que hablaba de 4 partidos bueno, ahora oh casualidad el proyecto de ley del senador Parrilli es de 4 partidos por el canal estatal es decir que si ustedes me siguen con lo que venía diciendo esa pregunta que yo me hacía hace un rato sobre quién se haría cargo en la televisión qué grupo económico mediático se haría cargo de estos partidos estos partidos que se está reclamando estos partidos que le decían a Fox que no podía cedérselos a ESPN esos partidos que quedan colgando y no solo esos partidos después vamos a tener que hablar de boxeo de lucha libre de Fórmula 1 de rugby y de muchas más cosas pero bueno empiezo por esto del fútbol que es lo que es más popular para la gente bueno claramente la idea entonces del gobierno nacional argentino es que estos partidos no lo transmitan ni Página 12 ni el grupo Pierri ni el grupo Torneos ni Huertes ni nadie que vayan al Estado Nacional es decir que aquí viene una nueva polémica que es la que va a ser los próximos días yo que va a ser aquellos que van a recordar que el fútbol para todos generó una cantidad enorme de problemas entre ellos muchos juicios muy importantes a funcionarios y a gente en el ambiente del fútbol y por otro lado el tema del gasto estatal que bueno lo que se dice en este proyecto es que no hay gasto estatal porque claramente hay una obligatoriedad de que los partidos más importantes o de interés nacional de trascendencia nacional tiene que ir a parar a la televisión pública ahora claro hay otro problema más que es el tema de los contratos porque acá lo que puede decir Disney o lo que puede decir Turner es señores nosotros pagamos acá muchísimo dinero por año pagamos muchísimo dinero por año a la AFA y ese dinero que nosotros pagamos por año ahora resulta que nos cortan a Boca y a River en cada una de las fechas para transmitirlo en forma pública se va al cuerno todo lo que nosotros hablamos nosotros ya pagamos un dinero la AFA ese dinero ya lo usó nos van a retornar el dinero o qué va a pasar con eso que nosotros pagamos hay una inseguridad jurídica y acá viene otro tema qué grupo mediático va a venir a la Argentina a partir de ahora si cuando llega un acuerdo por algo aparece un proyecto de ley y la mitad de eso o un cuarto de eso o lo que fuera una cantidad de eso va a parar a un sistema distinto público y entonces ya la gente lo puede ver por abierto desde el punto de vista del público a mí me parece fenomenal que la gente pueda ver por abierto algo siempre lo dijimos uno es defensor de que estas cosas no haya que pagar para verlas lo que no se entiende desde el punto de vista de los contratos de la inseguridad jurídica es decir una vez más como siempre vengo insistiendo el parche el parche tomamos por eso insistí tanto al principio de este video con los ejemplos de Brasil y de México uno puede estar en desacuerdo total o en acuerdo total con lo que pasa en Brasil y en México hay algo que es indiscutible lo de Brasil y en México es clarísimo Brasil Bolsonaro fue y dijo fusión absolutamente de acuerdo listo ¿dónde hay que firmar? firmo acá a partir del primero de enero del 2022 no existe más Fox que lo que pasó en Brasil uno puede estar en desacuerdo total y sí tal vez sí porque es un monopolio total de Disney y no es bueno nunca que haya un monopolio perfecto fenómeno uno puede estar en desacuerdo en acuerdo total con López Obrador que es del otro lado ideológico de Bolsonaro ¿qué dijo López Obrador? todo lo contrario Bolsonaro acá señores no puede haber fusión no puede haber fusión porque si no hay un monopolio total y eso nosotros en México tenemos una ley antimonopolio por lo tanto Fox tiene que funcionar con otra empresa la tiene que vender en un lapso de X que fue lo que terminó pasando se lo vendieron entonces al grupo Lauman y entonces a partir de un acuerdo que hicieron con TV Azteca lo transmiten algunos partidos por televisión abierta es un acuerdo totalmente privado empresarial que decidieron eso ahora lo de Argentina es algo que no es ni lo de Bolsonaro ni lo de López Obrador es una cosa intermedia negociado con el Estado con grupos que si me das te doy que si no me importa ni el contacto que firmaste a eso quiero llegar eso es el gran problema que tiene el fútbol argentino que a partir de ahora dicen porque ahora hay 15 días que le dio la comisión de defensa de la competencia a Disney para reunirse desde el Estado se dice no lo vamos a apretar es una negociación no estamos imponiendo nada esto es para que después lleguemos a un acuerdo ojalá que sea así ahora ¿qué acuerdo se puede llegar con algo que ya está firmado y que ya se está transmitiendo y que ahora se lo quiere cambiar? bueno es algo que no se puede entender ojalá que alguien me lo pueda explicar espero que les haya gustado este video y por favor como siempre compartanlo ponganle me gusta acá abajo y no olviden suscribirse hasta la próxima